Muy buenas a todos, bienvenidos a los Autonauts y es que vamos a hacer de todo, vamos a ver, tenemos para ampliar Bueno, construimos una casita para aquí para guardar cosillas y demás, pero lo que vamos a hacer hoy es básicamente utilizar la máquina nueva que hicimos de cortadora, ¿vale? Vamos a hacer muchas tablas ahora mismo, ¿puedo coger más de una o no? No, no, vale, bueno, pues vamos a ir haciendo tablas porque quiero hacer otro, otro, otro robotito, ¿vale? Porque necesitamos picar, ¿vale? Porque hay varias piedras por aquí y demás, pero se nos está acabando lo que viene a ser la materia prima, ¿vale? Así que vamos a coger, vamos a hacer unas cuantas, unas cuantas maderitas de estas que no sé hablar hoy, unas tablas Ay, madre mía, lo que he puesto hoy Y el caso es que, bueno, esto ya más o menos lo tenemos automatizado, pero ¿qué ocurre? Que se me está quedando sin batería Así que quiero hacer un robot que me automatice el hecho de darles cuerda, ¿vale? Es así de simple Quiero que un robot les dé cuerda, sin más Así que venga, vamos a ello Eso es, y la ponemos por ahí Plan completado, ¿vale? Lo que es de simbicultor ¿Y qué nos dan? Simbicultura Oh, nos dan una camisa y un sombrero leñador Y esto nos sube uno más, perfecto Bueno, nosotros a lo que veníamos hables A ver, ¿has cogido esto? Ahora sí, vale, y te vamos para allá Como veis, están todos parados Uno por herramienta y otros tres por energía Así que con nuestro nuevo bot Van aquí, nuevo bot Le vamos a dar cuerda, le llamamos la atención Y le decimos, crack, ven aquí que te voy a enseñar lo que tienes que hacer Ya sabes, ¿tienes bot vagos? ¿No puede ninguno darse cuerda a sí mismo? No te preocupes, tenemos el autobot Que da cuerda a todo esto Vas a venir aquí, le vas a dar cuerda Mover a bot sin batería Le vas a recargar Te voy a poner que tu área sea la máxima mundial del mundo Y te voy a poner que sea en este área ¿Vale? Tal que así Y me lo vas a hacer en bucle Correcto Vale, ya está Y efectivamente se nos pone a dar cuerdas a todos Con lo cual va bastante bien la cosa Bueno, como ahora tengo de momento suficiente No le voy a dar un hacha de momento Y lo vamos a tener ahí, ¿vale? Así que esto ya están todos gestionados Podrían ponerlos todos en un mismo grupo, en un color Pero eso lo haremos en un futuro ¿Vale? De momento lo quitamos Ojo, quitamos de más Vale Entonces, tenemos para hacer por aquí un pico Si no recuerdo mal Para poder conseguir piedra, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con esto por aquí Y mira, hay un trozo de madera que tenemos aquí Eso es Y vamos a suministrarnos también la piedra Y para eso vamos a necesitar otro bot Así que ya sabéis Bot, bot, bot Que te quiero, bot Venga Vale Cogemos el pico Le llamamos la... Bueno, le damos cuerda, ¿vale? Vente aquí Le llamamos la atención al colega Y le decimos que... ¿Se puede picar con esto? No podemos picar todo esto O sí Mover hasta amasadura Pero no pica Vale Pues no hemos dicho nada Pues necesitamos una roca grande Aquí Vale, vale, vale Aquí sí Mover hasta peñasco De hecho le he dado de izquierda Y lo mismo tiene que ver la botón de derecho Pero bueno Vale Parece que pica Pica, pica, pica Vale Coges la piedra Recoger piedra Y me la vas a guardar Tal que aquí Por ejemplo Y mover la caja En esta caja la vas a guardar Y mover la caja Vale Entonces esto sería Si no lo hemos hecho mal Vamos Bueno, ampliar la zona aquí Realmente nos va a dar un poco igual Vale Así que le decimos que lo haga aquí sin más Vale Y le damos a aceptar Bueno, pues vamos a ver si lo ha entendido Siempre y cuando le demos el pico Claro A ver A ver A ver, viene Necesitas el pico No he cogido yo un pico Claro, si no te doy el pico ¿Cómo vas a hacerlo si no tienes pico? Amigo mío Tú que tienes pico Dale ahí, caña Vale, parecido va bien la cosa, ¿no? Vamos a ver Pica, 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 pica Yo creo que lo hemos puesto bien las cosas, ¿no? De hecho le vamos a cambiar el nombre Vamos a poner Picador Pica pedrero Pica pedrero Ahí lo tiene Recoge la piedra Y porque no va a llevarla Algo de mucho mal Pica pedrero Sin mover a caja Claro A ver, te voy a hacer yo una cosa Voy a coger yo esta Y la voy a meter dentro Para que se quite los dos palos ¿Cómo quito yo la de los palos aquí? Ahora sí A ver A ver, ahora Vale, mueves a peñasco Vale, vas a picar ahora la piedra A ver, a ver, a ver, a ver Pica piedra, pica piedra, pica piedra Ahora es cuando tienes que cogerla, crack Recoge piedra Claro, como tiene el hacha No puede recoger la piedra Es lo que le falla Vale, pues ya está, crack Ven aquí No te preocupes Bueno, espera Si lo mismo puedo... A ver Eh... Piqui Piqui, piqui Piqui, piqui Vale, pues Tú haces esto Vale, y ahora tenemos que hacer otro Que la recoja Y no la guarde aquí Ya está, solucionado Vale, ya tengo el siguiente bot hecho Que lo que va a hacer es Eh... Literalmente recoger la piedra Y guardarla en este baúl Lo que pasa es que necesito Terminar de construir el baúl Así que vamos a trincar la maderita Venga Le damos cañita a la cajita Vale, pues una vez terminada Lo que viene a ser la cajita Vamos a coger todo esto de aquí Lo vamos a poner tal que aquí Vale, y a este nuevo bot Le vamos a llamar un poquito de atención Le damos cuerda Le decimos A ver tú Escúchame bien Quiero que te vengas hasta aquí Me vienes a buscar una piedra ¿Vale? La trincas ¿Dónde? Pues mira, área máxima Donde la pilles Pues ahí la trincas Y lo que vas a hacer es Venir a dejármela aquí Así Literalmente Sin más Eso es Esto me lo haces en bucle Y ya eres feliz para toda la vida Entonces Ahora vamos a hacer lo siguiente Necesitamos una zona de almacenaje grande ¿Vale? Un tronco Tres tablas Y dos varas Pues por ejemplo Podría ser Eh... Sí, yo creo que esta zona de aquí ¿No? En vez de aquí los troncos O bueno O aquí mismo ¿No? Vale, pónmela aquí ¿Vale? De momento vamos a hacer esa Y para esta necesitamos Un tronco Tres tablas Y dos varas Bueno Se pone a construir nuestra zona Eso es Vale Entonces Lo que tenemos que hacer ahora A este que recoge los troncos ¿Vale? Vamos a ponerle Troncos Troncos Aquí lo tenemos Lo que tenemos que modificarle Para que Eh... A ver Este mover ¿Me puedo mover yo el punto? No A ver Espera Lo hacemos de nuevo Vale Va a venir Va a coger El tronco Tiene que ser El más lejano No podía haber otro ¿Vale? Recoge el tronco Y lo va a depositar Tal que aquí En la zona de troncos Vamos 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 Ya está Vale Pues esto me lo haces en bucle En la zona que yo te voy a designar Que es el área máxima Que es básicamente esta Ok Y ahí lo tienes Perfecto ¡Hala! Dale calla Y todos estos troncos Te los pongo yo de gratis ¿Vale? Eso es Eso es Y eso es Perfecto Bueno ya tengo otro Hecho otro bot ¿Vale? He estado probando cosas Y demás Se me ha hecho un poco de noche Pero bueno Aquí seguimos El caso es que No he encontrado más piedra ¿Vale? He buscado por todos los alrededores Y bueno Por todos los alrededores Sin alejarme excesivamente De nuestra zona de confort Y esta piedra Todavía no puedo picarla ¿Vale? Así que de momento Con la piedra Andamos la justa y necesaria Pues así que bueno Con las herramientas Iremos un poquito ahí ¿Vale? Se me habían atascado estos Y no habían cortado nada Porque no me he dado cuenta Y le he dado un pico En vez de un hacha Lo cual Bueno Me has dado la idea De en vez de tener Uno solo Para tres Incluso tener uno Y que vayan haciendo picos Y demás Y eso Pero bueno El caso Es que quiero seguir automatizando cosas ¿Vale? Este piedra ya no me va a encontrar ¿Vale? No me va a encontrar piedra Porque piedra no me va a encontrar Así que lo que quiero Es reiniciarlo completamente ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Coger Todas las ramitas Que veamos por ahí ¿Vale? Pillas el palo Y lo entregas Aquí por ejemplo ¿Vale? De esta manera Vamos a automatizar También Todo esto Vale Para siempre Ojo Palitos y demás Vamos a acabar De construir esta Y para terminar De construir esta Lo que voy a hacer es Por ejemplo A este bot Que acabamos de hacer Nuevo De hecho Espérate Este vamos a poner Palitos A ver Pialitos no A ver Vamos a ponerle Palitos Bueno 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 Que se me lía Que se me lía Ahora si Palitos ¿No? Vale Ya está Renombrado Palitos Para saber lo que está haciendo ¿Vale? Recoger palitos Recuperar los troncos Tal, 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 tal Pica pedrero Si el pica pedrero Bueno El pica pedrero Lo que vamos a hacer es Borrar lo que tiene Ya que no tenemos piedras De momento Y lo que vamos a hacer es Eh Mira Le vamos a traer Es que no tengo troncos aquí A ver si me traen troncos Espera Espera ¿Quién trae los troncos? El de los troncos Recoger troncos ¿Dónde estás? Vale ¿Por qué no te mueves? Bueno amigo Pues aquí seguimos Vale Tengo un pequeño problemilla ¿Vale? El de los troncos Tiene que recoger un tronco Y mover al almacén Pero es que no consigo Que lo haga macho Yo no sé que le pasa A ver crack Vienes Pillas un tronco Y lo sueltas en el almacén Tío O sea es que no hay más Y me lo haces así Te voy a poner Un área máxima De todo este trozo Y ya está Si es que no hay más historia Dale caña Por siempre la vida jamás Vale ¿Puedo quitarle el tronco Que lleva en la mano? Tío A ver Yo creo que no lo hace Porque tiene un tronco Ya en la mano ¿Vale? Es absurdo Pero es así A ver Tienes un tronco en la mano ¿Vale? Pues Dejas el tronco ¿Vale? Vienes Recoges tronco Vale Vas Dejas tronco Y así Hasta que te canses Te ponemos un área Bastante amplia Eso es Venga Crack Que tú puedes hacerlo Vale Efectivamente Era por eso Ahora busca en el área Encuentra Y se va moviendo Y sigue ¿No? Vale Vamos a hacer un hacha Mientras Vale Ok Bueno Resuelto eso Iba yo por lo siguiente Había hecho un bot Para que recogiese Eh A ver Eso No, no Aquí Vale Este bot ¿Vale? Yo lo había pillado Para que recogiese Los troncos Piniese aquí Los cortas en tablas Y los depositase aquí ¿Vale? Así que vamos a recogerlo De nuevo ¿Vale? Vale Si yo lo meto En este bloque Este bucle Así de esta manera Sería lo siguiente ¿Vale? Metes el tronco Vale Ahora Recoges Eso es Eso es Y mueves a tabla Ok Buscas Mueves Pero esto Se supone Que es para abajo No se supone Que lo que hace es No, vale Esto que es para abajo Lo que se supone Que es que a partir De aquí No vuelva a hacer La acción de arriba Ah pues si Mira Vale, 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 vale Bueno pues yo creo Que ya si que si Lo tenemos De hecho voy a quitar De aquí Voy a poner más aquí Como veis He hecho bastantes pruebas Pero creo que ya lo tengo Vale Si no se me queda Sin batería Efectivamente Vale Entonces Coge las tablas Vale Las coge de una en una Que no me importa Que si tiene que hacer Dos viajes Que haga dos viajes Pero creo que ya tenemos Esto automatizado A tope Vale La historia sería así Hacer un bucle grande Eh A ver que no se me ve en cámara Hacer un buque grande Vale Básicamente es el buque grande Todo esto Y lo que tenemos que hacer Es que La primera orden Sea sin bucle O sea Un buque continuo Y luego el segundo Sin Vale Y así ya lo hace siempre Bueno Vale Me ha costado un ratito Como veis Tengo aquí bastantes espaderitas Pero creo que ya he cogido El concepto De como puede funcionar El juego en si Luego iré a intentar Hacer algo parecido Y no me saldrá Pero bueno De momento Aquí lo tenéis El bucle de El Estos son tablas ¿No? Vale Vamos a poner Tablas ¿Vale? Este es el que se va a hacer Tablas Y de hecho como veis 24 de 25 Bueno iba a coger Pero no lo voy a coger Vale Y lo dejaríamos así Correcto Bueno teníamos por aquí Para que vieseis Vale Esto no Esto fuera Lo quitas Por aquí teníamos Para poner otro más Incluso Pero quiero hacer Esto ¿Vale? Esto tenemos Necesitamos engranaje Rudimentario No se puede Esto tampoco Y necesitamos aquí Estación de investigación ¿Vale? Vamos a poner una estación De investigación Tal que aquí en medio Por el que tiran Ya lo moveremos en un futuro Vale Voy a hacer una cosa ¿Vale? Porque aquí abajo Sale información De todo lo que necesitamos Y yo normalmente Os la tapo Y aquí Que es lo de construir Que normalmente Pues ya veis Lo que es Y demás Tampoco es gran cosa Lo vamos a dejar así ¿Vale? Y así ya veis Tranquilamente Lo que hacemos por aquí Y luego cuando haya que construir Pues me quitaré Y si no Pues haré lo que sea Bueno En el caso es que necesitamos Ocho tablas ¿Vale? Vamos a cogerla de aquí Pi, 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 pi La vamos a dejar aquí todas Como veis Tablas tenemos de sobra ¿Eh? No hay mal que por bien No venga Vale Ahora necesitamos Ocho varas Entonces ¿Qué ocurre? Que Si esto lo dejamos hecho Automatizado Necesitaríamos Otro más Así que lo que vamos a hacer Es construir Otro de estos Que como veis Pues ya lo tengo aquí Vale Lo voy a poner aquí al lado Para moverlo siempre hay tiempo Necesito un tronco Estoy con los troncos justitos ¿Eh? Un tronquito por aquí Vale Y un hacha rudimentario No tengo hacha rudimentario No tenía un hacha yo Mira Un hacha por aquí Perfecto Vale Y un hacha rudimentaria Con lo cual hacemos Tráemelo 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 Vale El bloquecito Y aquí lo que vamos a poner es Son tablas de corte Vale Vamos a poner uno de estos Por ejemplo Este de los que está recogiendo palos ¿Vale? Que no tiene Bueno Espérate El picapedrero El picapedrero Que como ya no tiene nada más Vamos a hacer una cosa Le vamos a decir Que vienes aquí ¿Vale? Pillas una La llevas aquí Eso es Vale Esto sería por un lado Ahora lo que quiero es Vamos a poner esto en bucle ¿Vale? Pero ahora veréis lo que vamos a hacer Pillas la madera Y la llevas Por el momento Me la vas a gestionar Tal que aquí Los palos Los vas a poner aquí De momento ¿Vale? Y lo vas a acumular ahí Entonces yo esto lo pongo en bucle Cuestión ¿Qué tengo que hacer? Justo lo contrario Vale Vamos a hacerlo de una manera más sencilla Vamos a poner en bucle El hecho de Recoger aquí Y dejarlo aquí ¿Vale? Esto lo ponemos en bucle Le ponemos Para siempre No Esto era hasta que esté Vacío Hasta que Quede hueco Hasta que ya no quede nada En Ese en Le vamos a poner aquí ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer ahora es Decirle que Venga aquí Coge una madera Y la lleve aquí Eso es Vale Y esto me lo haces en bucle Eso es Y lo que tenemos que hacer Este bucle Bajarlo ahí Con lo cual Nos quedaría tal que así ¿No? Vamos a ver Se mueve hasta aquí Coge la madera Me la llevas hasta aquí Vamos a coger Una de las maderas que saque Y la ponemos ahí Entonces ahora Mueve a la madera La deja ahí Soltar todo Y vuelve hacia abajo Perfecto Vale Pues ya está Listo Lo tenemos Ahí estamos Vale Construimos la investigación La torre de investigación Y demás Investigación lista Ya está todo listo Para comenzar Un viaje lleno De descubrimientos científicos Todas las investigaciones Disponibles Están resumidas aquí Haz clic en una entrada Para ver Que debes investigar Y la tecnología relacionada Que se desbloquea Perfecto Ahora puedes investigar Tecnología de nivel 1 Vale Se supone que es aquí ¿Vale? El cuadro donde Investigamos ¿Vale? Este era el de la academia Este es el de investigación Y podemos hacer investigación De nivel 1 Cuchilla, mazo y palo Para pescar Tecnología de herramientas Cubo líquido Material particulado O sea Puedo hacer un clic Y veo a ver Cuchilla rudimentaria Mazo de madera Golpea árboles Para conseguir semillas Palo para pescar Y esto es cuchilla rudimentaria Vale Y para picar Tecnología agrícola Tenemos la guadaña La azada Mallal rudimentario Ideal para batir cereales Y cizallas Vale Y para poder picar Tecnología de refugios Tecnología robótica Me... Astronautas Cabeza de bot Vale Esto se da como para Mejorarles y demás Ok Vale Pues no se muy bien Por donde empezar Bueno Me imagino que Que esto Que es lo que menos tarda No De 20 Es que Vale Vamos a empezar por aquí No Necesito 20 Ok Y para investigar esto Como lo hago A ver Salimos de aquí Vale Moax de colonos 0 de 100 Vale Y como se consigue un Moax Estación de investigación A ver Cuchilla Mazo Palo Para pescar Necesito una piedra Y 20 Moax De colonos No se muy bien Que es eso De los Moax De colonos Pero por ejemplo Tecnología de almacenamiento Cubo líquido Material Particulado A ver Vale Dice que necesita Supuestamente una piedra ¿No? Que no es que nos sobren Pero bueno Ahí vamos Le damos una piedra Eso es Y 20 Moax Y como se consigue Los Moax ¿Qué es esto De los Moax? Bueno Como no se lo que es Los Moax de colonos Pues vamos a hacer Otra cosa Vamos a construir Otro de estos A ver Vamos a ponerle Tal que aquí Vale Es un poco todo apretujado Pero bueno Está bien la cosa Vale Ya he construido Otro de estos Y lo que voy a hacer Es que Aquí el crack Del de la fábrica De palitos Vale Quiero modificar Una cosa Esto lo añades aquí Y esto aquí Con eso Guay ¿No? Vale Ahora si que debería Hacerlo bien Coge una vara O sea coge una tabla Lo deja Donde las varas Y este Claro Es que no tiene Tengo que almacenar Vale Pilla las varas Vale Y lo que vas a dejar Es aquí donde las varas ¿No? Tal cual Bueno Más o menos Tenemos ya todo Automatizado Hasta la parte Que hemos hecho Básicamente Lo que tenemos Es ya que Recogen troncos Automáticamente Los transforman En madera A su vez Lo guardan aquí Otros cogen La madera La transforman En palitos Y las guardan aquí ¿Vale? Así que de esa manera Ya tenemos Todo recogido Y una producción Continua de cosas Luego tengo por aquí Bueno A recoger los palitos Lo hemos cambiado Para que nos recoja Semillas Entonces lo que voy a hacer Es un pequeño Un pequeño cambio ¿Vale? De automatización De semillas Lo siguiente Como ahora tenemos Uno El palitos ¿Vale? Le vamos a poner Recogedor De semillas De semillas Eso es ¿Vale? Recoge semillas Entonces al plantador Le tenemos que poner Una cosa diferente ¿Vale? Le borramos todo Y básicamente le decimos ¿Vienes? Pillas una semilla Y la plantas Y eso me lo haces En bucle Para siempre Vale Ahora sí Entonces ahora Lo que tiene que hacer El porcierto Lo que tienes que hacer Es la zona De recogida tuya Se va a extrapolar Aquí por ejemplo ¿No? Bueno, no Claro No, no, no Claro, claro No, no, no Miento, miento, miento Nada, nada Tu planta como si no hubiese un mañana Carajo Vale, vale Venga A tope Estás con lo tuyo Venga Eso es Vale Este necesita una pala Y ahora lo que he hecho aquí Como veis He construido una de cada Por ejemplo Aquí tenemos las palas ¿Vale? Pues yo lo que haría Sería coger una de aquí Le pondría una aquí Eso es Cojo un palito Y lo pongo aquí Y haría una pala Vale Entonces lo que yo Lo que yo ahora quiero que hagan ellos Es por ejemplo El El topito ¿No? Que es el El que tiene Vale Quiero que Me vengas a recoger la pala Vale Y esto Me hagas un bucle de ello Vale Quiero que me vengas a buscar la pala Eso es Hasta que las manos estén llenas A ver ¿Dónde está el topo? Vamos a seguirle Eh, eh No, no Vale Coge Dejala aquí Eso es Vale Vale Entonces él se mueve Recoge la pala Y ahora va a hacer en bucle Lo suyo Y esto Lo que pasa es que esto no sería para siempre Sería Hasta que Déjame que lo pare un momento Para que termine de hacerlo Vale Esto sería Hasta que Las manos estén vacías Vale Va a buscar una pala Cuando tenga las manos llenas Deja de buscar la pala Y luego lo que va a hacer es Irse a acabar Y cosas de esas Se supone Hasta que tenga Las manos vacías Bueno pues yo creo que por hoy Ya hemos avanzado bastante Ya hemos hecho automatización De madera De troncos De palos Tenemos nuestro Nuestra zona de De acotación De conseguir madera Ya hecha Tenemos a gente replantando A gente Quitando la Bueno A la quitar la ramita No porque lo he quitado yo Ahora Necesitaría poner a otro Por ejemplo Vendríamos a este Que claro Son un montón A ver Por la quitar A ver Te llamamos Al orden Y te digo que Recojas esto Vale Y lo metas aquí En su sitio Vale Y lo pones aquí Y ya está Te ponemos La zona de trabajo Que es básicamente Toda esta Y lo haces en bucle Ya está Por siempre Que jamás Que lo jamás es Ok Y con esto Ya lo tendríamos Pues listo Para obtener Siempre madera Siempre tener palos Siempre tener Tablas Tenemos troncos Palos Tablas Tenemos madera Tenemos de todo Y esto pues bueno Ya iré investigando A ver los mocks De los colonos Como se consiguen Como se fabrican A su vez ya tenemos Guardando bastantes cosillas Tenemos las semillas Que ahora lo que hemos dicho es Que venga aquí Coja la semilla Y prácticamente plante Así que ya las tenemos Automatizados Para cuando necesiten Una herramienta No tenemos que ir a dársela Simplemente la casteamos aquí Y ya ellos De por si Pues listo Luego en un futuro Pues cuando tengamos Una mina de piedra constante Y demás Lo que haré es Pues que unos robots Produzcan las herramientas Y listo Sin más Así que espero que os haya gustado Es un poco tedioso Al principio esto Pero cuando pillan Las mecánicas De como funcionan Los bucles Y cosas de esas Pues ya la cosa Se va a facilitar Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao